Y no te voy a negar Aquel día te vi y tu energía es en ti Desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Deja que yo te hagan de baby Besos en el cuello pa' calmar la sepa Andando en tu cadera pa' mesa Como es que no le vamos a bajar Mas nunca más Pa-pa-pa-baile Álcate, álcate como ella lo mueve Pa-pa-pa-pa-pa Tienen de comerte, ahora soy más fuerte Quiero tenerte No te voy a negar No te voy a negar Sí, por mí, pero Miki, niki, niki, niki No te voy a negar Quiero encuérdate Pa-te, bol, pa-te Cuando estén lejos De aquí, tú eres Álcate otra vez Y no te voy a negar Y no te voy a negar Y no te voy a negar Deja que yo te hagan de baby Besos en el cuello pa' calmar la sepa Andando en tu cadera pa' mesa Como es que no le vamos a bajar Mas nunca más Miki, niki, 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 niki Y no te voy a negar Y no te voy a negar Lo que he visto de ti, mami, no me tolar Pero no te preocupes que voy a enrolar Sé que tus amigas nos dejemos gustar Pero encuérdate Pa-te, bol, pa-te Como estén lejos Si te quito el estrés Álcate otra vez Y no te voy a negar Deja que yo te he visto de ti, mami, no me tolar Si, como dice Miki, niki, niki, niki La inquisidad Pero encuérdate Pa-te, bol, pa-te Si te quito el estrés Álcate otra vez Y no te voy a negar Y no te voy a negar Y no te voy a negar ¡Suscríbete al canal!